¿Cómo se construye una comunidad que tiene como base una fe que no da marcha atrás y que está fijada en Jesús? ¿Qué la caracteriza? ¿Cómo piensan los que pertenecen a esa comunidad cristiana? El texto de Hebreos capítulo 13 versículo 1 versículo 8 nos representa seis conceptos que deben estar presentes en una comunidad cristiana. Conceptos que representan una visión de vida. Conceptos que cada integrante de la comunidad cristiana, de la iglesia, debe saber, conocer, expresar. Conceptos que están integrados plenamente en su vida. El primer concepto lo dice el versículo 1 de Hebreos capítulo 13 que dice así, permanezca el amor fraternal. Este concepto se refiere a que la comunidad cristiana es una familia, una familia funcional, que es consistente, que se manifiesta en relaciones de apoyo. Jesús le dijo a sus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan capítulo 13 versículo 35. El segundo concepto está un poquito relacionado porque dice así en el versículo 2 del capítulo 13 de Hebreos, no olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este concepto se refiere a amar al extraño también. El extraño viene de afuera. Hay muchas razones por las que podrá ir de un lugar a otro, pero la comunidad tenía que estar lista para recibir al extraño, como si fuera un pariente lejano que llega a visitarles. Había una iglesia que celebraba congresos e invitaba a su red de iglesias de otras ciudades diciéndoles que el hospedaje es gratis. La iglesia CEB entonces invitaba a participar a las familias que integraban la congregación a que recibieran a los hermanos de otras ciudades y que se anotaran en una lista donde expresaban que estaban dispuestos a hospedar. Jusque usted si funcionó o no porque el año siguiente que realizaron el congreso, cuando invitaron a iglesias de otras ciudades, también enviaron una lista de hoteles, su cercanía a la iglesia y los costos de la habitación. El tercer concepto está en el versículo 3 del capítulo 13 que dice así, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. La iglesia también tenía a miembros de su comunidad cristiana en prisión y a algunos otros compalecientes por los maltratos, por las torturas que les infligieron por profesar la fe cristiana. ¿Cómo se puede poner en práctica el acordarnos de esos presos cristianos y de esos cristianos maltratados por su fe cristiana? Cuando vivía en Chiapas y hacía un viaje del centro del estado a la costa, a mitad del camino estaban dos reclusores y el camión donde viajaba siempre iban pasajeros que su destino era visitar a sus familiares que estaban recluidos ahí. Algunos iban cada semana. La razón por la que iban es para hacerle ver al preso que había una familia que le amaba, que le extrañaban, que era parte de la familia, que estaban tristes juntamente con él, pero a su vez transmitían la esperanza de que algún día las cosas iban a ser diferentes. La iglesia entonces no tenía que olvidar, sino hacerse presente en la vida de aquellos presos de igual manera. El hospital también nos enseña a entender cómo se sufre en el cuerpo con aquel que está compaleciendo. Si vamos a los hospitales, las familias que tienen un enfermo ahí, viven prácticamente ahí. Parece ser que la vida no va a continuar hasta que ellos estén bien. La iglesia pues entonces no debo olvidar las palabras de Jesús que dice así. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mateo capítulo 25 del versículo 35 en adelante. Debido a la democracia en que vivimos, pues ha disminuido en gran manera la persecución a la religión cristiana. Quizás no tenemos presos por la fe o maltratados por la fe, pero de vez en cuando debemos recordar la historia de aquellos que expulsan de sus comunidades y dar gloria a Dios porque hay iglesias que reciben a esas familias, les dan abrigo, techo, comida y esperanza. Y nosotros como iglesia, por amor a estos, debemos ser más leales a Dios. El cuarto concepto dice así, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La mayoría de las cartas a las iglesias hacen énfasis en el matrimonio. Es que el matrimonio puede funcionar de manera desordenada, tanto que puede llegar a diluirse, a destruirse. Pero también se entiende que el matrimonio puede llegar a ser frustrante, porque el esposo se refiere a su esposa como su látigo. La esposa se refiere a su esposo como tengo otro hijo más. Las invitaciones a ver a sus esposas como objetos sexuales están de moda y ver las esposas que vean a sus esposos como objetos de manipulación negándole el sexo. El que funda su fe en Cristo honra, por sobre todas las cosas, el matrimonio. Ama el texto que dice, y serán una sola carne. Así dice Génesis capítulo 2, versículo 24. El quinto concepto dice así, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice así también, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cualquier comunidad se destruye cuando un integrante tiene como costumbre la avaricia. Desde los matrimonios hasta empresas y gobiernos se han venido abajo porque la costumbre es la avaricia. En el culto de oración nos recordaba el predicador este texto de Proverbios capítulo 3, versículo 15. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame. Una comunidad cristiana entonces que está basada en la fe tiene como concepto el vivir confiando en la promesa de Dios y contento con lo que tiene. El sexto concepto entonces dice así, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cual haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. La fe que se fundamenta en Cristo no olvida a los que le enseñan, sino que los considera de su conducta e imitan su fe. El pensamiento de hoy en día no es así. Juzga lo que dice tu pastor en cada predicación es lo que muchos dicen a aquellos que están en una iglesia diferente a la de ellos. Observa si predica sana doctrina, si no, salí de ahí, dice el Señor. Aquí el consejo es diferente. Considerad el resultado de su conducta e imitar su fe. Esos pues son los conceptos y quizás haya muchos más en otras partes de la Biblia y quizás tú te sepas mucho más, pero lo importante es reflexionar sobre cómo estamos expresando nuestra fe. Preguntarnos en el cómo estamos integrando las enseñanzas a nuestra vida cristiana y a la luz de la palabra de Dios, comenzar a rectificar nuestro camino.